Después del fracaso y la humillación que recibió la máquina en las semifinales del Guardianes 2020 ante los Pumas, los rumores de una posible salida de varios jugadores empezó a sonar en Anoria, así como el futuro de Siboldi. Primero, se publicó un video en redes sociales de Cruz Azul donde le pedían disculpas a la afición cementera de una forma algo burlona. En el material se publicó una frase que marcó todo, te volvimos a fallar. Queremos ser muy honestos contigo y decírtelo con todas sus letras, te volvimos a fallar. Un día después, Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Vigilancia de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, lanzó un video en redes sociales donde reprochó públicamente la actitud de los jugadores, a los que acusó de mostrar una mentalidad derrotista, Timotera, entre otros adjetivos. Y esta mañana, Robert Dante Siboldi, ante las críticas, no se esperó a que la nueva administración del Cruz Azul decidiera su futuro y renunció a su cargo como estratega del Cruz Azul. A partir de ese momento, diversos periodistas de ESPN y otros medios aseguraron que los nombres de Jesús Corona, Pablo Cepelini y Caraglio estaban en la lista de transferibles. El que si no fue contemplado para nada fue Jonathan Borja y él tendrá que volver a Ecuador como baja definitiva. En caso de que se marche Jesús Corona, su legado en Cruz Azul es de 433 partidos. En 141 ocasiones, su portería fue imbatida y solo recibió 474 goles en contra. Como arquero cementero, levantó dos Copas MX, una Liga de Campeones de la CONCACAF y una Leagues Cup, aunque perdió tres finales de la Liga MX. A Chuy, quien cumple 40 años de vida, el próximo mes se le termina su contrato, mismo que renovó a mediados del 2019, por lo que era la única forma en la que la directiva del equipo podría salir beneficiado si soltaba al veterano y líder del equipo. Recordemos que Corona no jugó en la humillante derrota de 4-0 por su contagio de coronavirus. ¿Quién será el técnico interino? Armando González será el timonel interino de Cruz Azul para la CONCACAFAMPIONS, Oscar el Conejo Pérez y Joel Wiki serán sus auxiliares. ¿Quién llegará para el 2021? Las opciones para sustituir a Siboldi son Matías Almeida, Hugo Sánchez, Cristian El Chaco Jiménez, Francisco Palencia, Antonio el Turco Mohamed y bueno, hasta Paco Gémez. Matías Almeida es quien se asoma como primer candidato. El pelado, además de táctico, es un gran motivador, justo lo que ahora necesitan los cementeros. Antonio Mohamed sería la segunda opción, quien desde las épocas de Ricardo Peláez está en la cartera. El turco acaba de ser campeón, pero seguro la cuestión económica será el tema a tratar en serio. Cristian El Chaco Jiménez, a quien se le ofreció el puesto de técnico antes de que Siboldi llegara. El argentino se negó a tomar el equipo por falta de experiencia y después de su primer semestre en Cancún, en la Liga de Expansión podría decirse que ya está listo. Francisco Palencia, otro candidato natural, pero su cercanía con Billy Álvarez podría frenar su llegada. Paco Gémez, el español, quien ya dirigió al equipo hace un par de años, se ha ofrecido para volver y cientos de aficionados aún lo quieren. Quien sonó hoy y muy fuerte fue Hugo Sánchez, quien podría llegar a Cruz Azul. Recordemos que Hugo Sánchez estuvo en la mira de Pumas, pero por el problema de COVID-19, pero se negó a ser el timonel de los universitarios. Pondrá la misma excusa, ahora con Cruz Azul. En ESPN lo ponen como un candidato serio. Veamos qué pasa en las siguientes horas, en los próximos días y sobre todo, qué es lo que pasa con Cruz Azul en la Conca Champions. El futuro de Cruz Azul parece incierto, así como la llegada de un título. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.